Música Obra de la Municipalidad Distrital del Tambo es inaugurada por vecinos en ausencia de autoridades pero con presencia del exalcalde Aldrin Zárate Bernúi al ritmo de Santiago La obra de mejoramiento de pistas y veredas de la prolongación 13 de noviembre del Distrito del Tambo que es parte de un proyecto que comprende el mejoramiento de 7 cuadras más con un presupuesto de 419.078 soles fue inaugurada por los propios vecinos debido a que esta obra habría iniciado en el mes de mayo y debió ser culminada en julio, según la regidora Marina Enríquez Loaiza, quien también es una vecina Asimismo, la regidora en representación de los vecinos declaró lo siguiente responsabilizando a la gestión de Noemí Curicapcha por las observaciones Ya están cansados, han esperado tanto tiempo y bueno pues han tenido que abrir su acceso y se han organizado, no podemos así nada más dejarlos no nos han considerado básicamente ni siquiera en el programa de la inauguración de obras ni nada por el estilo Entonces, bueno, son los vecinos pues... Regidora, ¿en todo caso a quién se responsabiliza el que no se haya? La gestión, la gestión definitivamente Es que en esta gestión hay dos, la anterior de Aldrin Zárate y la que va a culminar la de... Sabemos que el licenciado Aldrin Zárate ha renunciado en marzo, ¿verdad? Entonces hay una encargada, una responsable que realmente pues debería de asumir los activos y los pasivos y eso creo que todos nosotros lo sabemos Después de la declaración, Enrique Esloaiza pasó a realizar las observaciones Entre lo más resaltante fue la ausencia de una canaleta para el desagüe pluvial de la pista por lo que se acumula gran cantidad de agua durante las lluvias en esta zona como podemos observar Pero en la inauguración lo que llamó la atención más que las observaciones de la obra fue la presencia del exalcalde Aldrin Zárate Bernúi el cual dio las palabras de inauguración Muchas gracias, declaro por inaugurado este proyecto del pueblo y que será pues ejemplo para todas las generaciones venideras y ejemplo también para los grandes sectores que son vecinos de este importante lugar Muchísimas gracias eternamente a la Junta Electiva y a todos ustedes Durante la apertura de estas cuadras no perdió la oportunidad para recordar los desaciertos de otras gestiones más no en suyo y recalcó a los vecinos que nunca puso primeras piedras y tampoco su nombre como exalcalde Ha sido afectado por algunas admisiones por algunas acciones irresponsables de distintas gestiones que han tenido que negociar los espacios públicos por dinero o algunas cosas por debajo de la mesa Sin embargo, unas horas antes en conferencia por los 75 años de aniversario del distrito de El Tambo el gerente municipal Luis Salvatierra le recordó la deuda que el ex candidato a la región dejó después de su gestión Lo he dejado De igual manera, se han presentado últimamente como cobedores que manifiestan que tienen deudas con la municipalidad Esto es con la anterior gestión del señor Zarate Nosotros estamos desconociendo totalmente todas estas deudas puesto que no tienen un procedimiento debido a una ley de condiciones del Estado ¿A cuánto ascenderían estas deudas? Más o menos está sobrepasando el medio millón de soles ¿Y a quiénes iban? ¿Cuántas empresas y qué empresas? ¿A qué empresas? ¿Qué servicios habrían prestado? Principalmente son servicios de mantenimiento de maquinaria pesada de plantadoras y de cemento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!